Hola, soy Gloria Laino y estoy feliz de poder estar una vez más contigo para que aprendamos juntos y perdamos el miedo cuando nos hablen de celulares, megas, meos, apps y demás cosas. Vamos a aprender a formar parte de esta era tecnológica para también dejar nuestra huella en ese mundo, pero sobre todo para colaborar en la evangelización a través de él. Porque como te dije la semana pasada, no nos quedaremos sentados mientras en ese cibermundo circula todo tipo de información. Toca ponernos las pilas y aprender a llevar el mensaje del Señor a todo aquel que esté circulando por las redes. Ya te explicaré cómo vamos a hacer eso. Ten paciencia y échale todas las ganas. Entonces, ¿recuerdas lo que aprendimos la semana pasada? Repasemos. Hablamos sobre la llegada del teléfono, celular y del internet. Recuerda que el internet es como una carretera por la que viaja la información y que todos esos datos, imágenes, audio, etcétera, son colocados en diferentes medios de transporte sobre los que seguiremos aprendiendo. ¿Ya estás listo? ¿Tienes pluma y libreta? Uno de los más conocidos medios de transporte de información es el correo electrónico o email. Fue en la década de los 70's cuando se creó el internet y se implementó el uso del arroba para el funcionamiento del correo electrónico. ¿Sí ubicas el arroba? Es el símbolo que hace la forma de una letra A minúscula prácticamente encerrada en un círculo. Para que puedas comprender mejor el funcionamiento del correo, vamos a comparar el servicio con el correo ordinario. Acuérdate del cartero que trae el correo a tu casa o ahora más comunes las empresas de mensajería. ¿Algún familiar o alguna empresa quiere hacerte llegar una carta, cuenta o paquete? Tiene tu nombre y domicilio. Lo anota por fuera del paquete o sobre y este llega hasta tu casa o al domicilio que hayas proporcionado. Ahora bien, ¿qué tipo de cosas has recibido por correo? Lo más común eran las cartas. ¿Te acuerdas de las tarjetas postales? Obviamente las cuentas o incluso promociones de algunas tiendas. Bueno, este es tan solo un ejemplo. Por correo se pueden enviar paquetes con todo tipo de contenido. Medicinas, telas, máquinas, regalos, etc. En cambio, el correo electrónico, que es un medio de transporte que viaja por la carretera, que es el internet, puede también llevar varias cosas y no solo cartas. Pero todo exclusivamente de manera digital, no físico. Por ejemplo, ¿por paquetería envías un CD o un DVD y lo tienes físicamente para oír o ver en tu casa? Bueno, pues por correo electrónico también puedes enviar un audio o un video y podrás reproducirlos en tu computadora al igual que en otros aparatos. Vamos a ver qué opciones hay para que abras un correo electrónico. Antes que nada, ten presente que es un medio de transporte de información. Y como los autos, que los hay de diferentes marcas, pero que cumplen la misma función, el correo electrónico también es llevado por diferentes empresas. Entre las marcas más conocidas figuran Gmail, Yahoo y Outlook. El correo electrónico es al momento el medio de comunicación digital por excelencia, de mayor alcance y fiable para impulsar la promoción de contenidos. Además, el servicio es gratuito. Tú puedes enviar tus escritos, audios, videos o cualquier archivo a donde quieras, sin importar el destino. Para que puedas hacer uso del correo electrónico, debes tener una cuenta personal. Y esto se puede hacer desde una computadora conectada a internet. No importa que tú no tengas una computadora personal. Puedes pedir a un hijo o familiar que te ayude a abrir una cuenta. Para abrir tu cuenta, prepárate con dos datos. Un nombre de cuenta o usuario y contraseña. El domicilio electrónico está compuesto de dos apartados. Uno, tú lo eliges, el nombre de cuenta, y el resto te lo pone en automático, dependiendo de la empresa con la que estés abriendo. Por ejemplo... Si abro mi cuenta de Gmail, yo decido que mi cuenta se llame Luis Ortiz. Entonces Gmail me va a arrojar mi cuenta así. Luisortiz.gmail.com Pero es posible que ya haya otra cuenta con ese mismo nombre. Entonces te tocará buscar opciones. Una podría ser Luis.ortiz o puedes colocar el número de día y mes de tu cumpleaños entre tu nombre y apellido. Por ejemplo, Luis19ortiz05. El punto es que lo hagas tan personal que un domicilio sea exclusivo para una sola persona. De hecho, tu compañía de internet de correo no te permitirá crear tu cuenta, como dije, si el nombre ya existe. Solo asegúrate de escribirlo muy bien y dejarlo anotado en algún lado que no pierdas y que estés seguro. Pues además del nombre de tu cuenta, deberás elegir una contraseña con cierto número de dígitos y caracteres que no debes olvidar porque lo vas a necesitar para ingresar. Entonces, tanto tu correo nuevo como tu contraseña, tal como fueron escritos, incluyendo mayúsculas y minúsculas, debes conservarlos para que por favor tengas mucho cuidado de dejarlas por escrito conforme las registraste en la computadora. Muy bien. Ahora sí, ya con estos dos datos listos previamente, vamos a crear la cuenta. Si no hay una persona que pueda ayudarte, no te preocupes. Entonces, puedes hacerlo tú mismo. Solo es necesario que tengas acceso a una computadora. El proceso es muy sencillo. Puede variar un poco dependiendo de la compañía que elijas, pero es similar en todos los casos. Vamos a ver ahora cómo hacerlo en Gmail. En una computadora con internet buscas Google.com. Te aparecerá una pantalla en la que puedes hacer una búsqueda. En ese espacio vas a escribir Gmail crear cuenta. Te va a arrojar varios resultados. Busca el que diga crear tu cuenta de Google y vas a hacer un clic en ese enlace y llenar los datos que te piden. La plantilla debería preguntarte tu nombre de usuario de la nueva cuenta que vas a crear. Pero como es posible que en la computadora ya haya un correo registrado, en ese caso el sistema lo va a detectar. Te preguntará tu dirección de correo electrónico, que es lo que no tienes, por lo que deberás dar clic en las letras azules que dicen crear nueva dirección de Gmail. Inmediatamente te va a aparecer el espacio para que coloques tu nombre de usuario. Es el que preparamos previamente, ¿recuerdas? El que puede ser Luis19ortiz05, por ejemplo. Ese que hayas elegido como primera opción lo colocas y queda unido a la segunda parte de la cuenta que da en automático. Cuando hayas colocado tu nombre, da clic afuera de la casilla para que el sistema lo tome y te informe si ese usuario ya está en uso. Si es su caso, colocas algunas otras de tus opciones. Eso es lo que quería que tuvieras resuelto. Si esto pasa, una vez que ya no te reporte el sistema que el usuario ya está en uso, toma nota de cuál es el nombre que quedará. Coloca el resto de los datos, entre ellos tu contraseña, que también habíamos previsto. Te pide que la repitas para confirmar, por si hubo un error de dedo. Cuando hayas terminado de llenar esos datos, habrás de dar clic al botón Siguiente y te mostrará sus políticas y condiciones que habrás de leer para poder aceptarlas. Enseguida, para verificar tu cuenta, te enviarán un mensaje. Puedes elegir la vía para hacerlo. Recibirás un código de confirmación que deberás ingresar en la pantalla para continuar. Y de inmediato, recibirás un mensaje de bienvenida a tu correo electrónico. En la siguiente pantalla que te va a aparecer, habrás de ubicar en la esquina superior derecha un cuadrado presentado con puntitos. Haciendo clic ahí, podrás elegir la opción de Gmail. La primera ocasión te dará una nueva ventana de bienvenida para notificarte y mostrarte las opciones para que visualices tu pantalla. Si das clic en una X en la esquina superior derecha, se cierra esa pantalla y te muestra tu bandeja de entrada para que recibas y envíes correos, lo cual aprenderemos en la próxima ocasión. Por hoy, vamos a dejar la clase hasta aquí y a repasar los conceptos más importantes, que son los que no debes perder de vista. Te invito a continuación que hagamos juntos el sondeo para que revisemos lo que has aprendido hasta el momento. Cuando vayas a crear tu cuenta nueva, puedes ya tener por escrito ideas sobre los dos requisitos que necesitas. El primero, el nombre de tu cuenta. Puedes prever que no te acepten el primero que propongas, entonces haz algún juego invirtiendo tu apellido y tu nombre con los números de cumpleaños o años de nacimiento. Ten claro ya algunas propuestas, pero no olvides anotar cómo quedó aceptado al final. Y también ten clara tu contraseña. Y preferentemente que contenga mayúsculas, minúsculas, números, para que no sea fácil que alguien la deduzca. Y anótala en algún lugar que solo tú sepas. Bueno, ¿y qué podrás enviar por correo electrónico? ¿Lo recuerdas? Veamos. Opción 1. Zapatos, playeras y cualquier otra prenda. Opción 2. Archivos digitales que se podrán ver o escuchar en la computadora. Opción 3. Dinero. Efectivamente. Solo puedes enviar archivos digitales. Estamos listos por hoy. Con tu correo electrónico has dado un paso muy importante. Vas muy bien. Así que no faltes la próxima semana. Me despido. Soy Gloria Laino. Y te seguiré acompañando para aprender juntos todo lo necesario para ser parte de la nueva evangelización en las redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!